¿Qué tal? Soy Cristian Calegari, el director del Instituto de Filosofía y Derecho del CAM y les quería compartir la revista Filocam, en su edición cuarta, que viene con notas muy importantes, muy interesantes, un editorial sobre la crisis y la muerte de Maradona, un dosier sobre lenguaje claro, un cuento de Martín Aldax y además de una nota de Gualdo Nam sobre magia y derecho. Les pido que no se lo pierdan porque es una lectura muy interesante y le pusimos todo nuestro corazón y nuestro conocimiento. Gracias.